qué tal amigos gracias por este nuevo play nuevamente se va fernández esta vez con un tutorial de pes 2015 tutorial de tiro libres aquí como están viendo cristiano ronaldo y algunos tips que vamos a aprender para aumentar esta efectividad en el lanzamiento de las faltas directas algunos tips que voy a enseñar no son muchos aprender a dónde apuntar aprender qué potencia debemos darle al tiro y poder convertir desde falta directa aquí estamos viendo el primer ejemplo con andrea pirlo potencia justa de tiro vendría a ser un 45 o 50 por ciento de potencia analógico para adelante pirlo clava en el ángulo y va a festejar aquí estoy yo señores andrea pirlo y le acabo de convertir gracias al tutorial y se vas un gol al barcelona recuerden vamos a repasar estos tips fíjense dónde apunté entre los primeros dos defensores de la barrera potencia entre 45 y 50 por ciento no más del 50 por ciento analógico para adelante y un gran a un gran porcentaje de poder convertir el gol de falta directo aquí estamos desde el otro lado del lado derecho misma potencia entre 45 y 50 por ciento de potencia entre los dos primeros jugadores de la barrera analógico para adelante y miren la pulga donde la clava casi junto al palo larguero la toca pero no la puede sacar ahí va la pulga a festejar con sus compañeros neymar xavi busquette y el pistolero suárez recuerden que lo más difícil de estos tips es poder regular la potencia de tiro en este juego teniendo la experiencia del juego anterior es mucho más difícil poder ajustar la potencia justa es mucho más sensible lo cual nos dificulta muchas veces nos pasamos o nos quedamos cortos pero con práctica y a lo largo de los tiro libres se van a ir dando cuenta y le van a ir tomando el timing justo al pulgar para poder dejarla en esa franja de entre 45 y 50 no más de potencia en los tiro libres último ejemplo de la mano de cristiano ronaldo 45 o 50 por ciento de potencia entre los primeros dos de la barrera ángulo y gol aquí va cristiano a decir aquí estoy yo cristiano ronaldo y gracias al tutorial de sebas acabo de convertir de tiro libre aquí estoy yo señores amigos esto ha sido todo recuerden darle like al vídeo suscribirse al canal que se vienen más tutoriales de pro evolution 2015 suscribirse al canal me permite seguir creciendo darle like al vídeo también los invito a seguirme en twitter que está en la descripción del vídeo recuerden comentar y déjenme sus comentarios a ver qué les pareció recuerden que esto no es ninguna fórmula mágica pero con estos tips van a poder aumentar la efectividad de los tiros libres amigos muchas gracias y hasta la próxima y